¿Cale? Ah, perdón Jeje Jeje ¿Qué es esta gente chute? Muchos que vienen con nosotros Tal vez chicos estamos aquí En un nuevo vídeo más Para el canal por favor no tapes el micro No estoy tapando el micro Es... Micro Style Ahí estamos, gracias cámara No, hombre Ahora he puesto el cien euros Se vino la ¡Vamooos! ¿Qué es esta gente? Que sigue tapando el micro Es que este niño no lo entiende No lo entiende Que esto es la gente de Youtube Yo estoy bien en fe con vosotros También chicos estamos aquí en un nuevo vídeo más Para el canal estamos aquí En un unboxing Y si chicos Un unboxing de la Play 4 Slime Cámara Ahí estamos La nueva oferta, chavales Ojo, ojo Que después yo te pago los cien euros, eh O sea que no hables Es una broma En fin chavales Aquí estamos La nueva Play La nueva oferta de Mediamar Que no soy el rico O sea que chavales Me tengo que comprar ofertas Soy pobre Slime En fin Me da cuenta de memoria Ahí está Chavales, se vino La Playstation 4 Slime De un telabay Más Eh... Aquí estamos chavales 20 euros de Playstation Plus Y el FIFA 17 Que salió Uuuu Ayer Salió ayer chavales Entonces voy a ser una de las primeras personas Que va a tener Bueno, una de las primeras No, todos los youtubers Han tenido FIFA Y gente que lo tuvo ayer Pero... A menos del primer mes Lo voy a tener O sea que Me voy a adelantar a la gente Me voy a adelantar Y... Después Dentro del mes que viene De... En octubre no El siguiente mes de octubre Tendremos ya 2.0 chavales O sea que De momento Vamos empezando bien ¿Vale? Entonces chavales FIFA 17 Playstation Plus De 20 euros Y ahora Esto lo vamos a cortar Y... Vamos a abrir Se ha caído Se ha caído En verdad el camino Y chavales Vamos a abrir esto Y... Vamos a... Quitar esto de la... De aquí Y... Rafa Cabral que te pago... No... Pero venga levanta por paz Y... ¿Puedes? Ahí estamos chavales Lo abrimos Bueno... Esto hay que decir Que es un regalo de cumpleaños anticipado Bueno... Un regalo de cumpleaños El regalo de cumpleaños son 100 euros Después yo tengo que pagar 250 Exacto Esa es la gracia Ten cuidado Ten cuidado A ver si se te va a caer Ten cuidado Vale chavales Poco a poco Esto... Esto... Es como cuando os compráis la Play 4 La normal Y por favor mirad a la cámara En vez de mirad a la... Esto... Esto es como os compráis la Play 4 chavales Que siempre cuesta un poco Pero bueno... Uy... Todo el rato enfoca aquí Se vino Se viene Vale... Hemos abierto principalmente la parte trasera Pero bueno... Aquí está el HDMI Que tengo uno mejor Pero bueno... El cargador del mando Que lo tengo mal Que nunca viene mal Por favor no hables que estoy aquí comentando Y si no no se me va a escuchar El cargador del desktop Que ya lo tengo De la Play Y aquí estamos chavales El nuevo mando de Play Parece igual Es el nuevo mando de Play Lo único que cambia chavales Es una cosa Y es esto de aquí Esto de aquí chavales O sea... Esto tiene un tacto distinto Vale... No tiene el mismo tacto Y esto suele ser como más alargado Justo hasta aquí Y como veis aquí no tiene Y sale una luz Según he visto eh Según he visto aquí sale una luz Pero bueno... Igualmente el mando es muy parecido Los botones son como distintos Y si os fijáis estos... Este botón Este de aquí Y estos dos Y estos Son distintos Pero no... Ah sí que sí... Ah bueno... Los aviculares que son los mejores Y una tarjeta que no puedo enseñaros Entonces... Bueno... Unas cositas... Vale... Ahora sí chavales... Se vino... Se viene... Eso coño... Y sacamos aquí la Play Por favor quita la caja cámara Ahí estamos Jejeje... Y quitamos esto... Recordad que no es la Play 4 normal Es la Slime Es la Slime Es la Slime chavales Y ahí estamos Yuuu... Ahí estamos chavales Y guapa Un modelo totalmente distinto Mucho más chulo Lo que me he fijado Es que... Bueno... Aparte de esto es más pequeña de aquí Esta parte de aquí Que tiene aquí Dos USB Tiene... Para encender y para sacar el disco aquí Y... Poca cosa más Y bueno... Básicamente las partes de atrás También cambian un poco Y... Y... Pocas cosas más, ¿no? Y la verdad que está muy muy chula Oh... Fijados aquí chavales Nooo... Está la X, el círculo, el triángulo, el cuadrado Cuadrado Bueno... Los botones de PlayStation, ¿no? Sí Y aquí pues suelen haber pues unos circulitos en cada esquina O... En los cuales son para que no raspe la parte de aquí Y aquí está el logo de Play Y... Aquí también está Aunque bueno... Yo sinceramente si fuera los de Play La habréis puesto justo así, ¿no? Vean... Esta parte aquí O sea... Esta de aquí Y... La han puesto como al revés, ¿no? Pero bueno... Igualmente me mola bastante Vamos a probarla Ahora mismo haremos un directo Que tengo ganas de probarla Y bueno chavales A ver... Para la miniatura Vale... En fin... En fin... En el video Es poco mole del video Si os ha molado un poco hacia arriba Sal like, un comentario Y nos vemos en el próximo video Chao Venga el momento Desapareció Desapareció Ya no te creo Ya no te deseo Con más ganas Dani tío Solo te dejo Solo te deseo Eo Mira Sofía Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sigo mira Sofía Como te miras Dime Como te miras Dime Sé que no Sé que no Sé que no Sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sofía